El triunfo de Trump, ¿favorece a la Argentina o no? No, primero dejemos la Argentina 30 segundos porque la Argentina está en el mundo. Yo creo que el triunfo de Trump es un grave retroceso para la democracia en el mundo. Y por lo tanto, como mi ley se emparenta con este movimiento de ultraderecha que hay en el mundo, también pienso, como pienso que la Argentina está en el mundo, es un retroceso también para la Argentina. Todas estas pavadas de que sea un presidente casa fotografías o que le envíe un mensaje que es muy triste, porque no por él, por él que haga lo que quiera, pero está representando al Estado argentino, enviar un mensaje que le diga cuente con nosotros para hacer a Estados Unidos o América Grande, porque es el lema de Trump, me parece bochornoso. Y además no conocen a Estados Unidos. Vos decís que mi ley, pero medio vende humo, viste. Pero está bien, pero las relaciones internacionales, vos podés tener buenas relaciones con Estados Unidos, inteligentes y que sean convenientes para tu país, pero no con este tipo de actitudes, que sabés qué es eso, es ser tilingo. Si vamos a ver a mi ley, mi ley con qué está emparentado, con esta oleada internacional de la nueva derecha o ultraderecha, que es supremacista blanca, racista, niega el cambio climático. Mi ley es eso. Y en la historia argentina, mi ley abreva de tres grandes momentos económicos del país. Primero, el plan Krieger-Basen al Soberá y de la dictadura del 66, el plan Martínez-Dos de la dictadura y el plan Menem-Caballo. Ahora, si querés, te cuento para mí lo que pasó con los cuatro años de Macri. Mi ley representa eso que ya fracasó tres veces en la Argentina y es un discurso que gracias a los medios de comunicación y gracias al cansancio de la gente por los errores que han tenido los gobiernos populares, vuelve a eso. Que yo te quiero decir es que el Estado, en la Argentina, se desguasó literalmente, no en el gobierno de Prat-Gay, ministro de Economía, se desguasó en un gobierno, no voy a decir la palabra que le molesta a él, pero en el gobierno de Menem, que fue la continuidad del plan Martínez-Dos en la dictadura. Hablemos todo con propiedad.